Vamos a reventar aquí Madre mía, he petado ya, ya está, ya he limpiado todo Estoy petándolo con el flanco Uff, si es que son malísimos, estoy pensando que soy hijo de Warzone bro UF, 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 UF Ataque aéreo de la misión de... Nos hemos apoderado de... Preparados, nos vamos a poner... OV enemigo encima El enemigo ha tomado el punto caliente Posición asegurada Tratar personal enemigo en... Aquí en Tiger 3, recibido, ataque... Madre mía, como limpio, bro, madre mía, madre mía Madre mía Me estoy limpiando, tío, uff Tengo un tractor amarillo No me dispares, somos aliados El enemigo ha tomado el punto caliente Atención, UAV sin combustible Nos hemos apoderado del punto caliente Tenemos un UAV en posición Ataque aéreo de la misión disponible Cuando quieras Tengo un tractor amarillo Volvemos para recoger Tengo un tractor amarillo La gente es malisima Punto caliente, computado El enemigo que ha aportado Tenemos el punto caliente Tenemos un UAV Que fail U a 1 entrando en la zona Punto caliente, computado Preparado, nos vamos a poner Ay, no había visto a esa Punto caliente, computado ¿Qué pasa, bro? UAV aliado encima Atención, UAV sin combustible ¡Ah! ¡Ah! ¿Están campeando todos aquí? UAV aliado encima Estamos del barrido de radar ¡Ah! ¡Putada, tío! ¿Para qué volvió? Fonda, 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 fonda Fonda, fonda ¡Joder! Punto caliente asegurado ¡Ay, se me ha ido la mirilla, tío! El enemigo se ha apoderado Del punto caliente Punto caliente asegurado Tenemos un UAV en posición Listo para hacer una pasada Posición asegurada El enemigo se ha apoderado Del punto caliente UAV entrando en la zona ¡Preparaos! ¡Nos vamos a poner en marcha! ¡Ataque aéreo en la zona! ¡Pedemos el punto caliente! ¡Madre mía! ¡No veo una mierda! ¡Punto caliente perdido! ¡Nuevo punto caliente en marcha! UAV aliado encima ¡Atención! UAV sin combustible ¡Uy! 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 UAV enemigo encima Aquí el striker 3 Recibido ¡Ataque! Punto caliente asegurado UAV entrando en la zona ¡U! Impacto positivo UAV enemigo encima El enemigo ha tomado ¡U! ¡Ay! ¡Qué puta! Paquete de ayuda aliado en camino ¿Qué dice? ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Punto caliente disfrutado! ¡Tenemos un UAV en pos... ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Vale! ¡Al punto caliente! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente disfrutado! ¡Posición asegurada! ¡Enemigo en el contenedor del enemigo en el aire! ¡Punto caliente! ¡Muy bien! ¡Enemigo en la elevadora! ¡No! ¡No! ¡No hombre, no! ¡No me la cortes! ¡Nos estamos a medio camino! ¡Seguid luchando! Enemigo en los contenedores de mercancía El enemigo ha tomado el punto caliente Preparaos, nos vamos a poner en... No, esto es franco, tío Tenemos un UAV en posición UAV en la zona Tenemos el punto caliente Al punto caliente No, pero... Tenemos el punto caliente Vaya tela ¿He matado a alguien? Sí, sí ¿Qué marker era este? ¡Ay! Atención, UAV es incombustible Volvemos para remodelar ¿Qué dice? Putos temblores de mierda, tío Un, dos, tres, tres Recibido Un, dos, tres 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 Tenemos el punto caliente Vamos a ponerle De lleno Está confirmada Vale, al punto caliente El enemigo se ha apoderado del... Joder Para remostrar Joder, macho, que mala suerte, estoy troleando ahora Chico, ¿viste que aparezco justo delante de la gente? ¿Qué pasa ahora? Están campeando todos, ya se han puesto de acuerdo, va a jugar bien Várgame Dios Várgame Dios, ¿qué me pasa ahora al final? Bueno, ¿qué me pasa, no? ¿Unos spawn más raros? Doble G-Marker, se ha escuchado Joder, aparecen de la nada ahora, tío ¿Pero qué pasa ahora? No te creo No te creo, no te creo Vaya forma de acabar la partida, que lo bien que era O sea, que lo bien que iba ¿Pero dónde están ahora? No puede ser No puede ser Que me aparezcan así en la puta espalda, tío Es que juegan mucho a la guarra, tío O sea, si no tuviste un RPG En este juego Otro gallo tan tarea, la verdad ¿Qué si no campeas en tanto? Dicenme en un mapa tan pequeño campeando Es que me cago en mi puta vida No puede ser ¿Dónde? No me de antes ¡Quita, hostia! Uf, siento más retrasada ¡Sí le he dado! Ah, vale, retrasada ¡Quita! ¡Quita, hostia! ¡No! Ahí era la FID, ahí era la FID Ahí era la FID Ahí era la FID 118 kills ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Uh! Petala, chaval Petala ¿Era tuya la FID ¿Quién camisa? Sí, sí Justo loco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!